Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este exclusivo reloj de pulsera llamado VL Endurance Hyper Black y como dice aquí el título es el exclusivo reloj que utiliza piezas del Peugeot 9x8 bueno, como sabemos la nueva creación de la marca Loris está inspirada en el mundo de la competición automovilística y posee además la colaboración de la Automotriz Gala Multinacional filial de Stellantis Peugeot y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya se ha visto en otras ocasiones como algunos fabricantes automotrices más significativos de esta industria se asociaron con importantes maestros relojeros para crear unas piezas únicas realizadas con mucho enmero y a un nivel de artesanía sobresaliente ahora le tocó el turno a la Automotriz Gala Multinacional Peugeot y a la relojera Suiza Loris siendo su más reciente creación el VL Endurance Hyper Black y bueno, un exclusivo reloj que se inspira en el mundo de la competición automovilística bueno, la mejor prueba de aquello se tiene con algunos elementos que componen este producto concretamente una caja fabricada con el material de los frenos de los coches prototipos Peugeot 9x8 que ya comenzaron sus pruebas como parte de su fase de desarrollo de este modo, los propietarios de esta serie de Loris van a tener una pieza probada en el coche Hypercar francés antes de que este participe en su primera competencia resistencia y bueno, Loris recuerda que las pastillas de frenos fueron desmontadas con cuidado por sus especialistas para posteriormente ser confiadas a los expertos operativos del mecanizado que elaboran las cajas del VL Endurance Hyper Black el concepto de Loris nos cautivó de inmediato dado que compartimos el mismo ideal de ingeniería de la precisión mecánica hoy en día el reciclaje es clave por lo que estamos encantados con la idea de dar nueva vida a las piezas del Peugeot 9x8 esto cumple con muchos requisitos y si un concepto innovador puede combinar el diseño y la calidad de los relojes Loris entonces esta asociación cobra todo el sentido eso es lo que asegura Olivier Jansony quien es el director técnico de la marca Peugeot Motorsport bueno, al igual que sucede con los vehículos de competición en su fase de desarrollo que no exhiben una cuidada decoración y dejan ver la línea de su carrocería de carbono este reloj que está en las imágenes junto a esta nota noticiosa muestra una fibra de carbono en bruto y sus piezas negras de titanio recubiertas con DLC desde el bisel de titanio de grado 5 hasta los tornillos visibles hechos a medida cada una de las piezas fueron pulidas cada una de las piezas fueron pulidas con chorro de arena y son tratadas en negro para producir el efecto monocromático deseado con un toque en contraste en kriptonita y gris selenio en homenaje a los que rinde honores a los tonos de Peugeot Sport bueno, para el movimiento Loris recurrió al especialista suizo Jura que fue el encargado de diseñar un exclusivo calibre llamado LOR PR-03 este reloj posee un mecanismo de cuerdas automático con un rotor periférico y una reserva de 45 horas visible mediante el indicador ubicado en la parte inferior de la esfera y bueno, aparte de eso, tanto los puentes como las agujas están recubiertas por PDV de color negro mientras que el cierre desplegable se ocupa mientras que del cierre desplegable se ocupan dos hebillas delizantes hecho con acero inoxidable la correa está hecha con caucho vulcanizado color negro y con esto me despido adiós, comifuera, chao